Estudiantes del Instituto Técnico de Comunicaciones de Barranca Bermeja fueron convocados por el Congreso Brasilero de Investigación Científica 2019 a participar de un encuentro internacional de investigación en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. El proyecto LEAN, que es lonchera altamente nutritiva, aplicó dentro de los 50 proyectos que van a ir a un encuentro internacional en la ciudad de Sao Paulo. Después de haber participado en el encuentro nacional el año pasado en Paso, 2.464 propuestas de investigación y nuestro colegio con estas niñas quedó en el noveno lugar. Nuestro proyecto se llama LEAN, lo cual significa lonchera económica altamente nutritiva. Trata de concientizar a los jóvenes desde temprana edad a que tengan buenos hábitos alimenticios, ya que desde temprana edad tienen trastornos alimenticios. Pero cabe resaltar que las cuatro estudiantes que van a participar en este encuentro de investigación internacional necesitan recursos económicos con los que actualmente no cuentan. Bueno, estoy haciendo una invitación muy especial a todos los empresarios, a la empresa privada, que quieran apoyar los sueños de estas jóvenes intecovistas. Estamos ilusionados con esta oportunidad de poder participar en este evento académico internacional, donde se está representando no una institución educativa, sino una ciudad y un país. Solamente va a ser posible si podemos contar con recursos que en este momento la institución educativa no tiene. Entonces la invitación es que todos los que quieran, los que les guste, los que sientan ese deseo de apoyar a estas niñas en hacer realidad este sueño, pues nos puedan realmente apoyar. Los estudiantes y docentes de la institución educativa seguirán trabajando por medio del semillero de investigación y realizando actividades en el transcurso de estos días para recoger fondos para este próximo viaje en el mes de octubre e inicios de noviembre, esta vez por fuera del país.